¿Qué tal amigos de Tres Desconectados? Desde la emblemática estación del ferrocarril, aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Manizales, nos disponemos a emprender una nueva aventura. Venimos con Johnny, hola Johnny, ¿sabes? Carolina, es el equipo de trabajo y ve, bicicletas, último modelo para andar por travesías, trochas, ahora que está de moda, se está realizando un campeonato de downhill, de mountain bike, y nosotros estamos con las bicicletas que encontramos, que trajo el niño Dios hace como 30 años, y ahí las tenemos, todavía las tenemos, no las hemos cambiado, y vamos a hacer una travesía desde la ciudad de Manizales hasta el vecino municipio de Neira, o antes, si algo extraordinario sucede, y luego miraremos cómo nos devolvemos, si un señor de algún carro grande se acomete y nos trae, o nos cobra y nos trae, o nos toca venirnos a pie, o vendemos las bicicletas y pagamos pasaje. Les iremos contando algo acerca de la historia a través de este recorrido, aquí, en Tres Desconectados. Pero este nos ha mostrado cómo venimos vestidos, preparados, para ir de travesía, pues, unas licras muy... Esas son las licras de las que se están usando ahora, así. La travesía, Dios. Y en este momento estamos en el sector entre el águila y Alto Bonito, y nuestro compañero Johnny, da una apreciación de acerca de cómo le ha ido. El viaje ha estado bastante agreste. Y Carolina, ¿qué piensa? Bien, no voy... Pues, por el efecto de... ¿Cómo es que se llama eso? Invernadero, ¿ví? No, a usted no es el efecto. Se llama ensonsamiento. Los vientos alicios. Ensonsamiento. De que usted siente que los oídos se le taparon. Sin embargo, el paisaje es muy bonito, y el clima se está prestando mucho para esta aventura que estamos realizando. Como ustedes ya saben, la gente de Tres Desconectados lo... Tiene todo, menos de ser precavida. Nosotros venimos con aditamentos que jamás ningún ciclista profesional usaría, incluyendo ropa de calle. Y no traemos hidratantes, ni bloqueador solar. Pero es que eso es ron, eso no tiene nada que ver. Continuamos en Tres Desconectados. Ahora sí, estamos en el sector de Alto Bonito. Como podemos ver a esta hora de la mañana. Hay muy poquita gente. Nosotros continuamos un poquito cansados. Pero ahí vamos. La gente de Tres Desconectados. Cumpliéndole a la aventura. Como lo pueden ver, entre Manizales y Neira hay diferentes y hermosos paisajes. En este momento estamos en una de las cascadas que... Es quedan cerca al peaje que va hacia el municipio de Neira. Y pues nos arrimamos para conocerlo un poco más de cerca y para ver lo que se siente aquí adentro. Recuerden, ahí vamos en bicicletas hacia el municipio de Neira. Y pues por acá llegan mis compañeros también a observar. Aquí vemos como con esa flexibilidad felina intentan llegar hasta el sector de la cascada. Veamos. Es sino ver como para que ustedes sepan el entrenamiento militar que tiene nuestro compañero. Igualmente, sí. Ahí viene. El entrenamiento militar ahí viene pues lo que son pues todos los utensilios de viaje. Veamos. Acerquémonos un poco para escuchar las recomendaciones. Hemos dejado los vehículos expuestos a que se los lleven. Pero bueno. Y aquí estamos. En la cascada hacia el municipio de Neira. Para que ustedes vean que también hay otras cosas que ver durante el viaje. Yo me he querido. Vea. Un ejemplo de independencia. Sí, hay vida de alguien. ¿De qué? Sí, hay vida de alguien. Pero pues no estamos haciendo nada. Es el informe para la gente de Tres Desconectados. ¿Usted qué opina de la cascada? Esa cascada nos trae muchos recuerdos porque hace aproximadamente unos... 12 años más o menos estuvimos acá tomándonos fotos precisamente, pero no veníamos en bicicleta. Veníamos o menos prestadas, ¿no? Veníamos a pie y tomando arroz. Y tomando arroz. Esa cascada nació de una erupción volcánica en 1965 cuando el volcán Neal Riz hizo erupción. Y desde eso nació esta quebrada que la llaman quebrada volcánica o cascada de las nueces. Porque tapó un cascanueces que llevaba una señora a un arbolito de Navidad. Y años después descubrieron debajo de una roca de esas que estaba el cascanueces y así la bautizaron. Ahí vemos pues un informe con turismo e historia en Tres Desconectados. Bueno, ahora sí nos comió el perro. Nos comió el perro, señoras y señores. Porque ya empieza la subida. Llevamos una cuadra y vean la cara... La cara de desgaste. De... Atletas profesionales. Que están tratando de subir. Detrás de ellos viene un señor como de 800 años. Que sí ha estado entrenado toda la vida y no le vemos ni un mínimo rasgo de cansancio. Vemos como la gente por eso debe hacer ejercicio siempre. Pásalos, saluda con ese desconsuelo. Continuamos en el sector de Maracas. Ahora empezando por Huacaica para subir hasta el municipio de Neira. En una trayectoria, en un trayecto, en unas bicicletas poco adecuadas. Con la pinta que no debe ser. Pero pues igual vamos a tratar de ir. Esto es Tres Desconectados. Y es que realmente los paisajes son muy bonitos en esta carretera para Neira. Se siente el aire puro. También se siente el cansancio obviamente. Porque nosotros no estamos entrenados. Pero sin embargo, estos paisajes lo compensan todo. Esto es pues el viaje hacia Neira. En bicicletas. Tres Desconectados. Estamos a esta hora. En la entrada. Hacia una finca que nos han convidado bastantes veces. Pero que no hemos podido venir. Y pasamos. Pues por donde se entra para la finca. Ya es algo. Ya nos estamos acercando. Estamos en el sector de Huacaica. Tres Desconectados. Asfalto de aire que en ninguna ocasión. Continuamos insistentes hacia el municipio de Neira. Puesto que cuando voy a grabar pasan 800 mil motos. Nunca habían pasado. Y como nosotros no nos ha pasado una moto. Todas en caravana pues. Vean eso. No, no, no. Vean, vienen más. O sea, no. Grabemos las motos. Qué buen desfile de motos que hay. Este no puede hacer tú. Hasta unas tractomuladas y su aparición al fondo. Todos me parecieron cuando se iba a grabar. Nadie se ha hecho. Nada. ¿Verdad? ¿Acá? No quedo mal. Nada. Bueno, eso sí. Una carretera que siempre estaba vacía. Nunca pasa nada. Y justo cuando voy a hacer el informe. Bien cansado. Sacando de aire donde no lo tengo. Pasan un montón de carros. Estamos contándoles que vamos hacia el municipio de Neira. En bicicletas que no son adecuadas para esto. Ni nosotros tampoco. Uno por la edad. Y otro porque pues el ejercicio no ha sido nuestro fuerte. Pues ahí vamos. Insistentes. Y prestadas. Vean, va más rápido Don Obdurio que salió desde la autónoma. Y cada rato nos pasa. Nosotros desde la autónoma y cada rato nos deja regados. Esto es la gente, el ambiente y las aventuras de Tres Desconectados. Señoras y señores. Aquí seguimos. Vean las caras de satisfacción de una persona que ha hecho deporte siempre y está logrando un objetivo. Y a eso que aún nos falta bastante para llegar a nuestra ruta. Estamos en el sector de nuestro compañero. La Campana. La Campana. Aquí venden carbón con B de burro. Pero pues ahí está. Pues no vinimos a criticar. Vinimos a mandar. Y vinimos a criticarnos nosotros. Porque bastante mal ese estado físico. Y pues los invitamos para que ustedes que sí. Tienen el tiempo. Fortalezcan esos músculos. Ese cardio. Y hagan ejercicio. Que esto los mantendrá saludables a ustedes. A nosotros no. Porque nosotros hacemos ejercicio una vez por año. Y eso es bastante perjudicial. Esto es un informe para Tres Desconectados. Bueno, ya casi para cumplir la meta. Nos faltan por ahí media hora. Veo las caras de satisfacción de cada uno de nuestros acompañantes. En este sector. Un sector muy bonito. De donde se divisa la ciudad de Manizales. En este momento no. Porque hay neblina. Y pues a propósito. Es el clima apropiado para este viaje que estamos realizando el día de hoy. Paramos un poco. Para degustar la bebida patrocinante de nuestro programa. Y además para que ellos. No yo. Tomen aire. Porque están bastante cansados. Y la gente se preguntará. Bueno. ¿Y por qué van hoy jueves festivo? No. Siempre lo hemos hecho. Desde los últimos tres años. Si ustedes buscan en YouTube. Encontrarán nuestros programas. Hemos ido caminando. Dos veces. Y esta vez. No le medimos aire en bicicleta. Aquí nuestro compañero. Rosado. Johnny Rosado. Tiene una apreciación acerca del viaje. No. La verdad. Las condiciones climáticas. No han dejado de que. Realmente hayamos. Llegado. Pero. Si yo lo permito. Y las condiciones climáticas mejoran. En 30 minutos. Estaremos aterrizando en la ciudad. Ve. En el municipio de Neira. Este ya le puso ciudades. Bueno. Sí. Bueno. La gente como descuelga. Vertiginosamente. Pero es que esto es su vida. Nosotros vamos al contrario. Y. Pues. Aquí estamos. Con nuestro patrocinador. El que nos salva. El que nos hidrata. Aprovechen. Yo siempre he hecho esta reflexión. En 20 años. ¿Cómo vamos a estar? Físicamente. Seguramente. Mucho más viejo. Usted. Querido taxista. Querido conductor. No. Yo no les estoy echando. Sí. No han dicho Frank. Sí. No han dicho nada. Que. Negativo. Sí. Que. No hacen cuentas. En 20 años. ¿Cómo van a estar? Ya van a querer hacer muchas cosas. Que. Que no pudieron hacer. Pues. Aprovechen la vida. Muchachos. Que todavía están muy jóvenes. Todavía no tienen bastones. Ni nada de eso. Franklin. Franklin. Debe ser tan insurero. Que eso Dios lo condena. Esto es. Tres Desconectados. Por acá he sentado en un andén. Pero pues. No es que esté tan cansado. Sino que estoy esperando a mis compañeros. Que vienen ahí detrás. Les tomé bastante ventaja. Y pues. Los estoy esperando. Porque el trabajo es de grupo. Y tenemos que llegar completos. Vamos. Ya casi subimos a la entrada antigua. De Cementos de Caldas. En este viaje que estamos haciendo en bicicleta el día de hoy. Hacia el municipio de Neira. Esto es. Tres Desconectados. Y los invito para que continúen viéndonos sufrir. Vea. Hola Caro. ¿Cómo va? Hola. El reflejo de una persona que realmente ha sentido el viaje. Y que está pues. A punto. A punto. De desistir. Pero no. Ya casi nos llegan. Nos faltan como cuatro kilómetros. Volvemos. Volvemos en Tres Desconectados. Señoras y señores. Como lo podemos ver. Hemos cumplido. Aquí está el municipio de Neira. Pues está opaco. Porque el clima está así. Pero nos favoreció en la avenida. Desde la ciudad de Manizales. Hasta este hermoso municipio. No se trata tanto de. De cual municipio sea. Sino del viaje. De disfrutar los paisajes. Y de recorrer las carreteras. Y hacer un poco de ejercicio el día de hoy. Es aprovechar estos días festivos que tenemos. Y hacer algo. Algo bueno para nuestra salud. Y pues también para nuestra salud mental. Porque ver paisajes nuevos. Nos refresca el alma. Pues ahí. Ahí estamos pues. En el municipio de Neira. Hemos cumplido. Señoras y señores. Llegamos. Y. Pues se lo trae. Queríamos traer a ustedes. A la gente de Tres Desconectados. Y por fin descansando en el parque. Del municipio de Neira. Después de un viaje. Bastante. Movido. Bastante. Canzón para algunos. Pues ya. Llegamos. Y cumplimos. Esta era la meta. Estamos en el parque. Aquí está Rosado. Que le vendió la idea a una gente. De que veníamos desde Pereira. Y le creyeron. No le digo. Ese señor vino creído. De que veníamos desde Pereira. Claro la gente era. Sí. Y ustedes tan fuertes. Y como yo tengo unas piernas bastante. Flacas. Bastante flacas. Atlético. Es más. Se vino con un jean y todo. Ah sí. Porque se me rompía el pantalón. Ahí está. La invitación queda abierta pues para que ustedes. Hagan deporte. Participen de los diferentes días festivos. Haciendo algo. Y pues aprovechemos. Que Colombia es uno de los países que más festivos tiene. Y los invitamos para que también en Semana Santa u otros días mantengan en paz con Dios. Cualquiera que sea su idea de él. Y hacerle bien a los demás. Esto es de tres desconectados. Llegó la hora de irnos para Manizales. Pues como teníamos vici apareció el señor aprovechado que dijo que nos llevaba. Pasaje generalmente vale cuatro mil pesos pero nos van a llevar a siete mil. Van a cobrar pues como por llevarnos. Pero lo importante fue pues que cumplimos. Vinimos. Estamos en la terminal del municipio de Neira. Y pues después vamos a ver qué sucede. La hora de montar los vehículos. No me imagino a Nairo Quintana montando la bicicleta del de 15 millones de pesos. B de dólares o lo que sea en un jean. Pero bueno. Listo. Hay una discusión acerca de cómo amarró las motos, las musletas. Veamos a nuestro compañero Rosado haciendo fuerza. Se puso más rosado que siempre. Se puso más rosado que siempre. Arturo. Dele a Arturo. Arturo. Veálo, veálo acá está. Ah, señor. Pero era que don Arturo ya no puede ser que no pese. Ahora. Como las peripecias para subir la bicicleta. Fui seis años ayudante de Chiva debajo de la huelga de la marrana. De la mona, de la querendona. Subía bultos de papa, de chócolos, de naranja. Sobre todo bultos de papa, si por adá no se dan papa. Eso es para el nevado. Ahora sí, muy de plata. Ahí ya quedó. Ahora con el viento, como las bicicletas van a atravesar. No. Se va en fundadora de van y ya arrancan en bici. Pero Caro dice que tiene energía para ir y volver. Nos vamos por toda la veintitrés. Ah. Y ya. Y ya nos volamos. Ahí está en un forma perfectamente amarrada a las bicicletas. ¿Usted colaboró? ¿Ah? ¿Usted colaboró? Claro, pues es que yo fui ayudante de Chiva de la mona. La chiva que la llamaban la mona. Todavía está funcionando. Que viaja para Llano Grande. Y como en los viejos tiempos aquí vamos pegados de un Jeep Willys. Con nuestras bicicletas amarraditas. Ahí vamos disfrutando, despegando del municipio de Neira. Donde estuvimos pues compartiendo un rato, mucho rato. Y ya se terminó, se terminó. La rovina se quiso venir montada. La dejamos. Esperemos a ver dónde la alcanzamos. Sí, nosotros sí salimos en el Willys Classic. Vamos a ver qué más gente resulta. Y nos vemos en otra emisión de 3 Desconectados.